y nos vamos con el segundo combate de la maincar seguimos con el kiwan rules 3x3 pactado en menos de 62 kilogramos y nos vamos con the red corner from ayastán representing haranat faiglut imbictus with two fights welcome abraham grigoryan abraham grigoryan from armenia abraham grigoryan abraham grigoryan y en la esquina roja en la esquina azul the blue corner desde españa with spain del club deportivo león pira 37 combates 26 victorias 2 nulos 20 campeón de kickboxing y cauno de la caunilla valenciana campeón de españa 2015 luchador proveniente del kiukushinkai donde ganó el título de españa duro y muy disciplinado vemos una gran adopción para mister ángel el churro martín y 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